Yo te boté, te di banda y te solté, yo te solté, pa'l carajo te mandé, yo te mandé Desde que te piso, me quedas mal, y la tuya amita, te andamos bien, esta luz se dijo que era soco Calma, yo te veo como ella, no me deja, me dice pum pum girl, es una vecina cuando baila, que cuando uno la vea, a la que pum pum girl Calma, yo te veo como ella, no me deja, me dice pum pum girl, tiene arena, alimíname de la pista, me espíanme lo que sea, a la que pum pum girl Calma, yo te veo como ella, me deja, me dice pum pum pum, ya, me dice pum pum pum, ya, me dice pum pum pum, ya, me dice pum 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 Esa criminal conmigo lo mueve un delito, lo tengo que arreglarse porque piensino de lito, conviene criminales y pero te voy a cortar, y viviente de la película, soccando lo de gravity Calma, yo te veo como ella, no me deja, me dice pum pum gaz, no me deja, me dice pum pum pse,钻ale, hinchale, hinchale, hinchale , hinchale, hinchale pa' atrás, hinchale, hinchale, hinchale pa' nante, mantén Tompa, yo te veo como ella, no me deja, me dice pum pum girl, es una vecina cuando baila, que en el cuerno no vea, a la que pum pum punk ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!